Wow, 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 wow. Una vez que llegas a Maundora, sientes que has llegado a un lugar muy especial. Los lugares históricos de la ciudad te hacen viajar a tiempos lejanos y la amabilidad de la gente es lo primero que notas. Esta pequeña ciudad te llena de ganas de explorarla, de ir a todas las pequeñas tiendas y boutiques y de probar la deliciosa comida que hay en los mercados y en los restaurantes. Maundora es una pequeña ciudad que está ubicada en la Florida Central. Está a aproximadamente una hora de Orlando y a dos horas de Tampa. A la gente le encanta el centro de la ciudad ya que es muy colorido y tiene una cantidad grandísima de tienditas, boutiques y restaurantes. Lo que la gente no sabe es que Maundora también tiene su parte activa de actividades extremas y de aventura. ¿Sabías que puedes hacer paseos y tours en Segway o explorar la ciudad en hidroaviones? ¿O qué tal en barcos y botes? También puedes esquiar en el agua o puedes hacer nuestra actividad favorita, un tour en una embarcación pequeña llamada Cat Boat, que es como un pequeño catamaran. No sé si tú sabes lo que es un Cat Boat. Yo no sabía lo que era un Cat Boat antes de ir a Maundora esta última vez. Es más, no sé si sé describirlo completamente, pero voy a intentar. Pareciera como si alguien hubiese amarrado dos tablas de surfear, a las cuales les pusieron un motor de lancha en la parte posterior y dos sillas encima. Todo el paseo es por encima de las aguas del Lago Dora, el cual está lleno de caimanes y cocodrilos. Te contaré un poquito más de esta experiencia a lo largo del video. Hoy voy a ser tu guía turística. Yo soy Teacher Catalina y soy profesora de español aquí en los Estados Unidos. En este momento estoy en vacaciones de fin de año, por lo tanto estaré compartiendo contigo todos los lugares que visito este verano. Este video es en español, pero tengo el mismo video en una versión en inglés. Si quieres ver ese video, simplemente busca la información en la cajita de información aquí abajo y haz clic en ese enlace. Ahora estamos en un hotel llamado Lakeside Inn, justo al lado del Lago Dora. Este lugar es espectacular. El día está precioso y el clima está fresco. Vamos a ver el lago. Solo vamos a poder llegar a esta parte del muelle. Nos contaron que el resto del muelle lo destruyó uno de los huracanes que pasó por aquí hace algunos años. De todas formas, la vista desde aquí es fantástica. El sol acaba de salir y todos los animales empiezan a despertarse. Tenemos mucha hambre y hemos oído que el desayuno aquí, en el Lakeside Inn, es delicioso. Cuando entras a la recepción, puedes admirar estas fotos antiguas y muchos artefactos de esa época, lo cual te hace regresar a esos tiempos lejanos. Este hotel fue construido en 1883 y es el hotel de la Florida más antiguo que ha estado operando continuamente. El café está delicioso. Muchas gracias. El desayuno se ve buenísimo. Este es el Farmer's Omelette y estos son los huevos benedictos. Toda la propiedad está llena de árboles gigantes y muy antiguos. Vamos a ver qué vemos. Espero que las tiendas y los pequeños cafés ya estén abiertos. Parece que la gente ya se despertó. Caminemos una vez más alrededor del lago. La gente ya está hablando del atardecer. La ciudad de Maundora es famosa por sus atardeceres. Maundora también es famosa por las tienditas y boutiques que hay alrededor de la ciudad. Una de mis tiendas favoritas se llama The Checkered Moon. Tiene cosas espectaculares. Y los dueños son súper amables. Cada vez que venimos nos atienden muy bien y las cosas que venden son únicas. ¡Entremos juntos! Mira qué bella es esta tienda. Puedes encontrar cosas muy especiales. Mira qué colorido. La tienda también huele delicioso. Hay muchas cosas de la Florida. Nos encanta comprar artículos de decoración para nuestra casa aquí en esta tienda. Esta pequeña área de niños es muy bonita. Mira este libro. Es encantador. Como ves, hay muchas cosas de la Florida. Es una tienda absolutamente preciosa. Yo podría pasar horas y horas mirando las cosas que tienen aquí. El centro de la ciudad está lleno de edificios históricos. Tiendas, boutiques, tiendas de antigüedades y restaurantes. De todo tipo de comida. Comida hindú, comida alemana, comida italiana, comida francesa y también restaurantes que tienen comida típica de la Florida. Si te gusta este video, no te olvides de hacer clic en me gusta. Esto me ayudará a poder compartir este video con mucha más gente. Ahora estamos en la Casa Donnelly, justo en el corazón de la ciudad. Es una encantadora construcción histórica. Es amarilla, con detalles azules y se parece a una casa de jengibre. Fue construida en 1893 y fue un regalo que el señor Donnelly le quería dar a su esposa. Un muy bonito regalo, ¿no te parece? La casa forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos desde 1975. Actualmente, no está abierta al público, ya que es una logia amazónica, pero sigue siendo un hermoso monumento histórico. Puedes pasar a admirarla y tal vez tomar una foto. Definitivamente te recomiendo que pares a mirar esta propiedad. Ahora estamos en la calle Donnelly. Como puedes ver, hay muchas tienditas, restaurantes, cafés y boutiques. Aquí arriba hay un restaurante en el que te puedes sentar a comer o tomar un café y simplemente mirar desde el balcón y ver cómo la gente pasa el día en Mandora. Otra de las tiendas más geniales de Mandora es FYI Creations, también conocida como The Coolest Store. Hablamos con Ronnie, el propietario, quien nos dijo que él y su esposa hacen los famosos palitos de relajación o chill sticks con madera flotante de los manantiales. A ellos les encanta darle una segunda vida a esta madera. Cuando le pedimos a Ronnie que nos explicara que es un chill stick, nos dijo que un chill stick es una obra de arte decorativa que incorpora madera flotante del medio ambiente con piezas únicas para crear un ambiente relajante. Mandora no es solo una ciudad para ver lugares históricos, ir de compras o ir a comer. Otra de las cosas que me encanta de esta ciudad es que hay naturaleza por todos lados. Ya viste el Lago Dora y ahora estamos en un parque llamado Elizabeth Evans. Por ahora vamos a pasar un tiempito aquí. Mira, tienen hamacas o chinchorros y a mí me encantan. Me voy a sentar aquí a mirar los barcos y descansar un poquito. ¡Uf! Casi me caigo, pero eso es todo parte de esta aventura. Luego manejamos aproximadamente 12 minutos hasta la ciudad de Tavares, al otro lado del Lago Dora. Aquí puedes alquilar los hidroaviones y ver esta área desde el aire. Nosotros estamos aquí porque vamos a dar un paseo a bordo del magnífico barco Dora Queen Paddle Wheel. El Dora Queen es un lujoso barco de ruedas de paletas estilo Nueva Orleans de 80 pies. Hicimos un crucero de dos horas en el Lago Dora mientras disfrutamos de música en vivo y hablamos con la tripulación sobre el área. Estamos en el Lago Dora disfrutando de esta bella vista. La música en vivo queda ahí arriba y la brisa. Los detalles y el diseño son increíbles. En este momento estamos en vía a un restaurante, pero como puedes ver está lloviendo. Estas pequeñas tormentas pasan casi todos los días aquí en la Florida Central durante el verano, pero afortunadamente son cortas. Lo importante es tener una sombrilla a mano y tener cuidado. Vamos al restaurante. Mientras caminamos hacia el restaurante, te cuento que si no eres de la Florida o si no has estado por aquí durante el verano, el clima cambia rápidamente a través del día. Los pronósticos del tiempo cambian por minuto. Estas tormentas a veces aparecen de la nada, pero afortunadamente son rápidas y puedes seguir disfrutando una vez que se acaben. No se te olvide que debes buscar refugio, si ves rayos o centellas. Cenamos en el restaurante italiano de Gianni. La atención fue excelente, el pan fresco estaba increíble y la cena deliciosa. Estamos ahora en el puerto de Mandora, o como algunos le dicen, el Parque del Faro. Como ves, aquí estamos enfrente de este pequeño faro. Es uno de tres faros de agua dulce que hay en la Florida. Desde este punto, puedes ver el Lago Dora y disfrutar de la hermosa puesta del sol. Como te puedes dar cuenta, este es un atardecer muy bonito. Mucha de la gente que vive en Mandora viene a este lugar diariamente a ver estos atardeceres que parecen de película. Las vistas del Lago Dora son ideales para fotógrafos y camarógrafos que buscan capturar la fantástica belleza de la zona. Ya casi cuando nos íbamos a ir, vimos a este pequeño reptil que también disfrutaba del atardecer. Bienvenidos a Mandora, día número 2. Me encanta cuando la ciudad está llena de gente, pero en la mañana cuando está vacía, es una ciudad muy hermosa también. Son aproximadamente las 8 de la mañana y tenemos la ciudad entera para nosotros. Mira este mural tan colorido. Está en una callecita escondida. El mensaje está correcto. Definitivamente conoces a gente muy amable aquí en Mandora. Me encanta ver el contraste de una ciudad con tantos lugares históricos que también aprecia estos murales de expresión y arte urbana. Ahora vamos a caminar un poquito hacia la famosa casa de Van Gogh. Habíamos oído hablar de ella, pero aún no la habíamos visto. Es muy fácil de encontrar, ya que es una representación de la obra maestra de Van Gogh, Starry Night, La Noche Estrellada. La gente de la ciudad nos contó que la casa pertenece a una pareja que tiene un hijo con necesidades especiales que adora la pintura de Van Gogh. Debido a esto, la pareja pintó toda la casa para representar la obra de arte La Noche Estrellada de Van Gogh. ¡Claro está! Le dieron un toque especial estilo Mandora. Ahora tengo hambre. Vamos hacia el mercado de Mandora a buscar algo de comer y ver qué más tienen. Desde aquí ya podemos ver que está todo listo para el mercado. ¡Vamos! Puedo ver frutas, ostras, manualidades, pasta fresca. Todo se ve precioso y muy organizado. Mira, qué interesante. ¿Él las está haciendo a mano? El señor Wayne, también conocido como el artista de las escobas, nos contó que él sigue haciendo estas escobas como las hacían en los años 1800. Él usa esta aguja y este aparato para crear escobas decorativas y también de uso diario. El mercado de Mandora tiene cosas que te encantarán. Está abierto todos los domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y allí encontrarás comida deliciosa, manualidades, artesanías y a gente como el señor Wayne, de la cual también podrás aprender una cantidad de cosas. Mira qué belleza hecha a mano por Steve Gordon. Palomitas de maíz. ¡Ah, panes! ¡Buenos días! Mientras caminábamos por el mercado, nos cautivó un olor delicioso que provenía de uno de los puestos que tenía un caballero muy amable y una dama muy dulce. El caballero nos contó que su esposa, que es de Tailandia, le fascina cocinar y compartir su comida con la gente aquí en el mercado. Decidimos probar el pad thai. El olor era increíble. Es un plato típico de Tailandia. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Ahora tengo pad thai, croissants. Definitivamente me encantan los mercados. Cada vez que me dan a probar algo, termino comprándolo. ¡Me encanta la comida! Bueno, déjame contarte que este es el mejor pad thai que me he comido. Realmente delicioso. Aunque nunca había comido pad thai para el desayuno, me encantaría volver a comer este delicioso plato aquí en el mercado de Maundora. El pad thai nos dejó sedientos, así que decidimos visitar el puesto de jugos. El señor, muy amablemente, nos mostró cómo hace sus famosos jugos. Yo me tomé una limonada de coco y Bas se tomó una bebida de melocotón y mandarina. Los dos jugos estaban deliciosos. También comimos diferentes tipos de salsas y guacamoles. Mira estos aguacates tan bellos. Luego nos antojamos de algo dulce. Y en ese momento pasamos por el puesto de Uncle Phil's Fudge. Tenía más de 25 sabores, pero a mí me encantó el de dulce de leche. ¿Alguna vez has ido a este tipo de mercados? ¿Dónde queda? Quizás me gustaría visitarlo en algún momento. Si no has ido a este tipo de mercados, cuéntame. ¿Dónde compras frutas frescas y vegetales frescos? Déjame tu comentario. También estoy interesada en saber. Caminemos un poquito más. Vamos hacia este lado del Parque del Faro. La gente de Mandora nos recomendó un parque que tiene un bello camino ecológico y a veces puedes ver caimanes y cocodrilos. Vamos a ver si vemos alguno. A veces son tímidos. Aún no hemos llegado al parque, pero mira lo que nos encontramos. Otro pequeño reptil. Aquí, relajándose al lado del camino. Creo que tiene tres o cuatro pies de largo. Cuatro pies más o menos. ¡Chao, amigo! ¡Que te diviertas hoy! Ya hay muchos botes y barcos saliendo del lago Dora hacia otros sitios. También hay mucha gente pescando. ¡Adiós! Por cierto, el nombre Mandora proviene del hecho de que la ciudad se encuentra en una meseta que está a 184 pies sobre el nivel del mar. Eso es definitivamente digno de ser una montaña en la Florida Central. Mandora también es una ciudad muy famosa por la cantidad de pájaros diferentes que viven aquí. Hemos visto a muchos fotógrafos. ¡Mira esta tortuga! Mandora también puede ser una ciudad para relajarse y descansar, como esta tortuga lo está haciendo. ¡Qué bueno que la gente de Mandora nos contó que este bello parque estaba aquí! Es un lugar precioso. Puedes ver los árboles, pájaros, tortugas, caimanes, cocodrilos, etc. Hay muchísimas cosas que ver en este parque. Este sería un gran lugar para traer tus binoculares y tu cámara. Como puedes ver, casi todas las calles y los caminos nos llevan al Lago Dora. Es un lugar único, maravilloso y mágico. Aquí tenemos un cocodrilo llamado el Viejo Joe. La historia dice que en el siglo XIX, un cocodrilo grandísimo llamado Joe vivía en esta área. Los capitanes de los barcos lo reconocían con solo mirarlo. Se dice que el Viejo Joe no solo comía peces, sino también se comía pequeños animales que habitaban esta área. Si hoy ves algún caimán o cocodrilo, estarás viendo a uno de los parientes del Viejo Joe. Los caimanes son peligrosos, tal como lo era el Viejo Joe, y debes respetarlos. Disfruta de esta estatua y no molestes a los de verdad. Hicimos un pequeño descanso y durante ese tiempo decidimos tomar un tour con una compañía llamada Rusty Anchor. Vamos a hacer un tour pequeñito del Lago Dora de aproximadamente 30 minutos. No te olvides de mirar la información que te doy en la cajita de información abajo. Allí encontrarás un enlace que te llevará a mi blog donde te doy más información de nuestro fin de semana aquí en Mount Dora. Aquí vamos pasando una vez más a través del mercado que todavía sigue abierto. Rusty Anchor tiene todo tipo de excursiones. En el pasado he hecho uno de sus cruceros de dos horas y lo disfruté muchísimo. Pero hoy vamos a tomar el crucero de 30 minutos por 10 dólares por persona y pasaremos un rato en el agua. El paseo fue muy informativo y divertido. Aprendimos sobre las mansiones de la zona, la fauna local y la naturaleza. Esta área aquí se llama la Cueva de los Caimanes y definitivamente tiene el nombre apropiado. Ahora queremos probar un pequeño restaurante llamado The Salted Fry. Nos han dicho que las papas fritas son buenísimas. Queremos comer alguito antes de ir a nuestra siguiente aventura en uno de los botes llamados Cat Boats. Parece que no hay mucha gente, lo cual es un milagro. Porque cada vez que hemos pasado por aquí están muy concurridos. ¡Mira! Tenemos papas fritas. Nos dieron mayonesa, salsa de tomate y un poquito de sal de queso azul. ¡Mmm! Están riquísimas. ¿Ves? Estos son los botes que traté de describir al principio del video. Esta es la actividad que tenemos planeada para el atardecer de hoy. Estaremos a solo centímetros del agua del Lago Dora, que ya sabemos está llena de caimanes y cocodrilos. Si no le has dado clic a Me Gusta, este sería el momento perfecto para hacerlo. Quizás nos ayude a sobrevivir esa actividad en el Lago Dora. Aquí estamos esperando las instrucciones de nuestro capitán. ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Mira esa ola! ¡Esto es fantástico! ¡Esto es increíble! El capitán aquí nos cuenta que estos árboles están llenos de nidos de águilas. ¡Gracias! 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 Si te estás preguntando si vimos cocodrilos o no, te puedo contar que justo cuando salimos de la marina, vimos dos cocodrilos que normalmente se broncean al lado del Lakeside Inn, el Hotel Amarillo. Imagínate cómo nos fue en el resto de la aventura. Si vas a Maundora, no te pierdas la oportunidad de hacer este tour. Realmente es fantástico. Es muy chévere y lo vas a disfrutar. Y el atardecer que puedes ver desde esa silla en primera fila, realmente ni siquiera te lo puedo describir. Es algo que tienes que vivir tú mismo. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Espero que hayas disfrutado de este tour de Maundora, que quizás te haya ayudado a planear tu próxima visita a esta linda ciudad, o que simplemente te haya dado ideas y te haya permitido ver cómo sería visitar esta linda ciudad de la Florida Central. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo en este momento. Realmente me ayuda mucho a seguir compartiendo estos videos con otra gente y a seguirme comunicando con más gente como tú, que quizás quiera aprender español, inglés o sencillamente viajar conmigo a los lugares que estoy visitando. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Adiós.